Una luz en tu vida con José Luis Parada Saludos. Hoy tengo la alegría, ya verán por qué hablo de la alegría, de invitar a José Hierro a este espacio de poesía. José Hierro, difícilmente haya un poeta en España que haya tenido mayor proyección y mayor impacto en la segunda mitad del siglo XX. Y sé que es mucho decir, pero es que es un grandísimo poeta. En este caso hace una reflexión sobre la vida y la muerte que me parece de mucho interés. Y voy a comenzar primero con un pequeño poema que se llama Viento de invierno, para que conozcan cierto estilo y que entonces comprendan mejor el segundo poema. Viento de invierno dice así. Si me hiciste, Señor, de barro tierno, de húmedas albas silenciosas, ¿cómo no dar, por mi terrestre invierno, la más perfecta de tus rosas? Si me hiciste de musgo y llamas locas, de arena y agua y vientos fríos, ¿no he de buscar mi ser entre las rocas, en las arenas y en los ríos? No he de sentirme enriquecido al verlos en elorosa y cruda guerra. Si me diste dos pies, para tenerlos siempre en contacto con la tierra. Bueno, esa llamada, un tanto del medio ambiente, podríamos decir y todo, ¿no? Pero el contacto con la creación no deja de ser una invitación a la vida. Y esa forma de vida ha de ver con cómo se comprende la muerte. De aquí el segundo poema, que se titula El muerto. Y dice así. Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la alegría, no podrá morir nunca. Yo lo veo muy claro en mi noche completa. Me costó muchos siglos de muerte poder comprenderlo, muchos siglos de olvido y de sombra constante, muchos siglos de darle mi cuerpo extinguido a la hierba, que encima de mí balancea su fresca verdura. Ahora el aire hay arriba. Más alto que el suelo que pisan los vivos será azul. Temblará estremecido, rompiéndose. Desgarrado su vidrio oloroso por claras campanas. Por el curvo volar de gorriones, por las flores doradas y blancas de esencias frutales. Yo una vez hice un ramo con ellas. Puede ser que después arrojara las flores al agua. Puede ser que diera las flores a un niño pequeño. Que llenara de flores alguna cabeza, que ya no recuerdo. Que a mi madre llevara las flores. Yo querría poner primavera en sus manos. Será ya primavera allá arriba. Pero yo, que he sentido una vez en mis manos temblar la alegría, no podré morir nunca. Pero yo, que he tocado una vez las agudas agujas del pino, no podré morir nunca. Morirán los que nunca jamás sorprendieron aquel vago pasar de la loca alegría. Pero yo, que he tenido su tibia hermosura en mis manos, no podré morir nunca. Aunque muera mi cuerpo y no quede memoria de mí. Feliz domingo. Feliz domingo. Feliz domingo. Feliz domingo. Gracias.